Música Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la nueva versión de ScreenFlow, que es la versión número 6, la versión 6, ScreenFlow 6. Ya sabéis todos, y si no te lo cuento directamente, que ScreenFlow es uno de los programas que uso habitualmente. A lo mejor no es de los que más he podido elegir, quiero decir, en mi trabajo hago muchísimos vídeos, estoy todo el día grabando vídeos, y entonces tampoco había muchísimas opciones, pero desde luego de las que había para Mac ha sido la que más me ha convencido, la más sencilla para usar y a mí me hace el apaño perfectamente. Ya he hablado sobre ScreenFlow en otras ocasiones, puedes ver los anteriores vídeos en los capítulos 109 y 110, y en esta lo que voy a tratar es de las diferencias, es decir, de las mejoras que ha obtenido ScreenFlow en esta nueva versión. Hay varias cosas a tener en cuenta y luego hay otras que te pueden ser de muchísima utilidad, aunque en mi caso todavía no se la he encontrado, porque por ejemplo en el tema audio yo no soy profesional, es decir, yo no mezclo pistas de audio de 10 canales, ni tengo mesas de mezclas, ni nada de eso, pero si lo haces probablemente encuentres todavía más valor en esta nueva actualización de ScreenFlow. Lo primero que vemos, que es algo muy básico, es que han cambiado el icono, el icono ahora es este icono azul, te voy a poner ahora, voy a intentar ponerte aquí el icono, probablemente lo estés viendo ahora si lo he conseguido, el icono antiguo de la aplicación, pero el nuevo es este, este azul con dos tipos de azul dentro de la cámara, y más moderno, más renovado. Además del icono, lógicamente que eso sería lo de menos, vamos a abrir la ventana para crear una nueva grabación o un nuevo documento, y en esta ventana vemos pocas cosas nuevas, pero algunas importantes. Por ejemplo, hasta ahora solo teníamos el botón este rojo para empezar la grabación, desde dónde queríamos grabar o desde qué pantalla queríamos grabar el ordenador, si queríamos grabar alguna pantalla de un dispositivo con iOS, es decir, de un iPad, de un iPhone, si queríamos grabar además vídeo desde una cámara, desde la cámara del ordenador o desde otra que tuviésemos, grabar audio desde, y te da la opción de grabarlo desde, en mi caso, tengo ahora conectado este micrófono Blue Snowball y además está el micrófono normal del ordenador, y tengo seleccionado grabar el audio del ordenador. Esto ya estaba en todo, la novedad en esta pantallita es este recuadro de aquí. ¿Qué hace este recuadro? Bueno, pues hasta ahora al darle a grabar, ScreenFlow nos grababa la pantalla completa del Mac. ¿Qué pasa? Que ahora nos dejan elegir una porción. Imagínate, yo voy a hacer clic aquí, y ves que aparece esta ventana sombreada. Bueno, esta ventana todo sombreado excepto este trocito de aquí. Y este trocito de aquí lo puedo mover a donde yo quiera, por ejemplo aquí arriba, y puedo variar el tamaño, ¿ves? Al variar el tamaño me dice de qué tamaño en píxeles estamos hablando. Yo ahora ahí estoy grabando de 1600x1900, o, ¿ves? De 1200x614, bueno, pues lo que sea. Yo puedo variar el tamaño de lo que estoy grabando. Entonces, si solo quiero grabar, por ejemplo, esta esquina de aquí, seleccionaría la pantalla del trocito que quiero grabar, le daría aquí a grabar, y ahora mismo me dice que no puedo empezar la grabación porque estoy grabando actualmente. Entonces, como estoy grabando actualmente, no puedo comenzar la grabación. ¿Qué voy a hacer? Voy a grabar después de la grabación de este episodio, voy a grabar esta esquinita para que veas cómo queda. En cualquier caso, lo que quiero que sepas es que una vez que has seleccionado esta esquina de aquí para grabar, lo que no puedes hacer es salirte mientras estás hablando y buscar cosas de fuera. ¿Por qué? Porque solo va a grabar esta esquina de aquí, y esta esquina de aquí va a ser siempre este lado de aquí. Todo lo que tengas fuera del ámbito de la esquina no se va a grabar. Lo mismo ocurre si yo, por ejemplo, abro... Vamos a abrir una pantalla aquí, esta Google Chrome. La voy a hacer aquí, voy a cogerla... ¡Ay! ¡Vaya! Vamos a hacerla... Es que quiero hacerla más pequeña... ¡Ay! Vamos a hacerla más pequeña y la voy a colocar aquí en medio. Voy a decirle a ScreenFlow que quiero grabar... Aquí un... Un trocito de la pantalla... Y voy a arrastrar esta pantalla aquí encima... Y la voy a colocar en su medida. Si yo ahora le doy a grabar, obviamente solo me va a grabar la ventana en la que estamos. ¿Qué pasa? Que si yo durante la grabación... Voy a quitar esto aquí... Si yo durante la grabación muevo esta ventana, la apertura de ScreenFlow no me va a seguir la ventana. Es decir, va a seguir grabando este centro de la pantalla, con lo cual dejaré de ver la ventana. Con esto tenéis que tener cuidado. Una vez que elegís qué parte de la pantalla queréis grabar, ScreenFlow no es tan inteligente como para seguir aquello que vosotros estéis haciendo. Si grabas este trocito de la pantalla, este trocito de la pantalla es el que se va a activar durante toda la grabación. No puedes andar luego moviendo las cosas. Esto está bien si quieres explicar algo de este lado derecho de la pantalla, por ejemplo. En el izquierdo tienes carpetas que no quieres que se vean. Y desde el izquierdo vas arrastrando las carpetas al derecho para que aparezcan de repente en la pantalla. Bueno, pues todo eso sí se puede hacer. Además, nos encontramos con otra novedad dentro de esta misma pantalla. Vamos a abrir otra vez. Y es, ves que aquí hay dos botoncitos, uno está en azul y otro en blanco. Si yo pincho en el siguiente, me dice que puedo grabar en bucle. ¿Qué es esto de grabar en bucle? Bueno, pues yo puedo decirle que quiero grabar en bucle durante cinco minutos. ¿Qué va a hacer en el momento en que yo le dé al botón de grabar que ves que ahora ha cambiado y en vez de rojo tiene unas flechitas que dan la vuelta? Lo que hace es, graba durante cinco minutos, cuando pasan los cinco minutos, graba otros cinco minutos, cuando pasan los cinco minutos, graba otros cinco minutos y va sobreescribiendo esos cinco minutos. Es decir, siempre vas a tener los últimos cinco minutos disponibles. O puedes decirle que te grabe, bueno, en este caso grabaría durante cinco minutos en bucle y pararía después de diez minutos. No tienes por qué decirle que pare, pero bueno, también puedes decir que grabe durante, por ejemplo, dos horas y cinco minutos. Pues porque a lo mejor te vas y quieres que grabe algo que está sucediendo en la pantalla. Bueno, pues desde esta pantalla puedes decirle que grabe en bucle durante tanto tiempo y que pare después de tanto tiempo. Vamos a quitar ahora esto y ya está. Estas son las novedades que vemos aquí en esta primera pantalla. Lo demás es, bueno, pues bienvenido, nueva grabación que ya lo hemos visto, nuevo documento que es exactamente igual que lo que teníamos antes y documentos recientes que no tengo. Una vez que estamos en nueva grabación hay otra cosa que aparentemente es una chorrada, pero que a mí me ha ocasionado muchísimos problemas en la versión anterior y me ha alegrado muchísimo el saber que lo habían implementado. Que es lo siguiente. Tú aquí eliges desde dónde quieres grabar la señal, desde qué pantalla, desde qué micrófono, si quieres grabar o no el audio, el sonido del Mac y le das a grabar. Ahora, hasta hace poco tú le dabas a grabar y había una cuenta atrás, 5, 4, 3, 2, 1 y empezaba a grabar. ¿Qué pasa? Que ahora sale una pantalla en la que te dice que va a empezar a grabar, te hace una cuenta atrás, pero te dice también qué elementos están activados. Es decir, desde qué pantalla se va a grabar, desde qué micrófono se va a grabar y si se va a grabar o no el audio, el sonido del Mac. Lo que voy a hacer es, como obviamente al darle a grabar me dice que no puede grabar porque ya está grabando, lo que voy a hacer es ponerte ahora mismo, lo estás viendo, la captura de pantalla de cómo es esa cuenta atrás. Esta es la ventana de cuenta atrás que aparece y como ves te dice desde dónde está llegando la imagen, desde dónde está llegando el sonido y si se está grabando o no el sonido del Mac. Y además, antes de continuar, te voy a enseñar cómo quedó grabado la esquinita de la pantalla que cogimos al principio y que no pude grabar en ese momento. Así se grabaría una esquina de la pantalla, como ves, se está grabando esta esquina de la pantalla y solo se ve el trocito del que habíamos hablado. Lo que vamos a hacer ahora es, primero te voy a enseñar una de las mejoras que tiene, que es que se puede grabar el sonido desde los dispositivos móviles. Entonces, he grabado un pequeño clip en el que te enseño cómo se graba automáticamente el sonido y cómo hacer que el sonido también aparezca mientras estás realizando la grabación por la salida de audio del ordenador, si quieres. Después de ese clip, continuamos. Hasta ahora, los dispositivos iOS que estaban conectados a ScreenFlow grababan la pantalla, pero no grababan el sonido directamente, es decir, el sonido lo reproducía el dispositivo portátil, dispositivo móvil, y se captaba a través del micrófono o de lo que estuviésemos utilizando, pero no reproducía el sonido del dispositivo. A partir de ahora, sí lo hace, y esto viene fenomenal para gente que quiera hablar sobre juegos, por ejemplo. Entonces, si yo entro, por ejemplo, en un juego, ahora mismo está reproduciendo el sonido, voy a quitar esto del Game Center, pero está reproduciendo el sonido desde el iPhone y lo está guardando. Si además yo quiero, mientras estoy haciendo la grabación, escucharlo también, simplemente tengo que hacer clic aquí arriba, darle a Show Recording Monitor, y en este momento ves que el iPhone aquí se está moviendo en verde, esto quiere decir que hay sonido detrás, espero que, bueno, lo voy a bajar un poquito para que me podáis escuchar, pero si quiero escucharlo desde la salida de audio del ordenador, simplemente tengo que subir esto, a ver. Ahí. Y ya puedo escuchar el sonido. Ahora vais a ver cómo a la hora de analizarlo vamos a comprobar que son ondas de sonido diferentes. Una es la que está grabando el ordenador y otra la que está grabando el teléfono. Se va a ver claramente dentro de un momento. Ahora que ya ha acabado el clip, que has visto cómo lo ha hecho, lo que vamos a hacer es editarlo. Así vas a poder ver lo que te comentaba del sonido y también vamos a ver otras de las mejoras que se han introducido en ScreenFlow. Entonces, para ello vamos a abrirlo aquí. Este es el documento que hemos grabado y, bueno, está sin editar, está claramente sin editar. Entonces, lo primero, ves que al lado de cada clip hay un ojo y un altavoz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo, mientras estoy editando, hacer que no se muestre, bueno, mientras estoy editando, en el momento que quiera hacer que no se muestre el vídeo, por ejemplo, o el audio. Este de aquí es el sonido general. Este es el vídeo del dispositivo móvil y este es el vídeo, bueno, el vídeo y el audio del dispositivo móvil y el vídeo y el audio del Mac. Si no quiero que se muestre, por ejemplo, el dispositivo móvil, hago clic en el ojo y se mostraría el audio del dispositivo móvil, pero no el vídeo, activo el ojo, se muestra el vídeo. Si quito el audio, quito el audio de este dispositivo móvil, si quito el vídeo del ordenador, no se muestra el ordenador y si quito el audio del ordenador, no se muestra el audio del ordenador. Así que para esto sirven estos botoncitos de aquí. Además, tengo estos tres nuevos de aquí abajo, que es para desactivar el sonido, para desactivar las pequeñas capturas de pantalla que salen al principio de cada clip y este de aquí, el imán, que todavía no tengo muy claro, la verdad, para qué sirve, lo tengo que mirar. Te mentiría si te dijera que sí, he estado probando, pero todavía no lo tengo muy claro, así que mejor no te digo nada, que si no luego me equivoco. A lo que vamos, lo más importante, de aquí lo que te decía del sonido, está claro que este es el dispositivo móvil. Como ves, aquí está la onda de sonido permanentemente, bueno, ahí se oye muy alto, pero está permanentemente el sonido. En cambio, ves que en el ordenador solo aparece aquí abajo, porque aquí es... En este momento hemos activado, aquí se ve por debajo, hemos activado la parte en la que hacíamos que el ordenador sacase el audio a través de la salida del ordenador. Entonces, por eso aquí abajo está el audio del dispositivo móvil. ¿Qué puedo hacer? Jugar con ello. Más cosas importantes que quiero que te des cuenta. La primera, como te decía al principio, una de las mejoras más grandes que ha tenido ScreenFlow ha sido con el tema de audio. Si grabas con más de un canal, podrás mezclar esos canales y separarlos. Es decir, interactuar con cada uno de los canales de audio por separado, y eso está fenomenal. Por ejemplo, ya te digo que yo soy poco, poco técnica en este sentido, pero, por ejemplo, el micrófono graba en un solo canal. Si yo me voy aquí a la pestaña de audio, ves que pone audio mix, si lo tienes así cerrado no lo verás, pero si haces clic en la flecha ves que aquí pone audio mix. Solo hay un canal, con lo cual yo simplemente puedo subir o bajar el volumen del canal, pero nada más. Pero en cambio, si me voy al iPhone, tengo dos canales. ¿Qué puedo hacer? Puedo mezclarlos. Puedo, por ejemplo, el canal 1 está completamente a la izquierda y el canal 2 está completamente aquí, a la derecha. Yo puedo mover el de la derecha hacia el centro, mover, en fin, puedo cambiar los canales, puedo mezclarlos. Pero es que además, si hago clic sobre el clip y le doy al botón derecho del ratón, puedo extraer el audio del canal 1, del canal 2 o de todos los canales. Si le digo que me extraiga el audio del canal 1, aquí está el canal 1 desde el iPhone. Y si le digo que me extraiga el audio del canal 2, tendría por separado el audio del canal 2. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo quitar, bajar, subir solo uno de los canales del audio correspondiente. Hay mesas, hay sistemas que te permiten grabar hasta, yo que sé, 25 canales de audio a la vez. Entonces, si tienes varios instrumentos o varias entradas de audio diferentes, puedes mezclarlas a tu gusto. Entonces, voy a quitar esto aquí, lo voy a devolver a su lado, pero que sepas que a través de la ventana, de la pestaña de audio, perdona, puedes mezclar los canales de audio. Y además, sacar, ojo, no es lo mismo que detach audio. Detach audio quiere decir que deja solo el clip de vídeo y separa el audio. Pero si le das a extraer audio, puedes extraer por separado cada uno de los canales. Otra de las cosas importantes que, o bueno, que ellos dan como más importante, en que yo realmente no le veo mucho el uso, pero por ejemplo, tenemos esta ventana del dispositivo móvil y vamos a ponernos aquí, vamos a hacerla, a ver, vamos a hacerla más pequeña. Voy a hacerla aquí. No, solamente quiero, ahora, a ver si, solamente aquí el dispositivo móvil, y lo voy a hacer más pequeño, lo voy a colocar aquí. Imagínate que yo quisiera que no estuviera en la pantalla y que de repente aquí le voy a poner una acción de vídeo. Ok. Y la acción de vídeo la vamos a hacer un poquito más larga. Todo esto lo podéis ver en los otros capítulos que tengo de ScreenFlow. Aquí solo estamos viendo las novedades. Y al acabar el vídeo, la acción de vídeo, quiero que esté en el centro de mi pantalla. Esto va a pasar, voy a quitar el sonido. ¿Ves? El vídeo se va moviendo y acaba en el centro de la pantalla. Bien, lo que voy a hacer ahora es, voy a pararlo aquí, voy a hacer más pequeño el vídeo, la acción para que vaya más rápido. Bueno, pues todavía más rápido necesito que vaya. Voy a hacerlo así. Vale, y ahí está nuestro vídeo. Una vez que tenemos nuestro vídeo aquí puesto, que lo único que hace, como hemos dicho, es introducirlo desde un lado de la pantalla, lo que vamos a hacer es, teniendo seleccionada la acción de vídeo, nos vamos a ir a la nueva pestaña, que es Video Motion, y vamos a marcar que queremos un efecto. No hace falta volver a añadir la acción, porque ya tenemos la acción de vídeo colocada ahí. Le damos a Efecto y vamos a dejarlo en Spring, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? Pues automáticamente me va a escalar, me va a posicionar todo para hacer un efecto como de movimiento. Mirad, si le doy a Preview, hace como un rebote ahí. Lo puedo hacer más largo o más corto. Y vamos a ver, por ejemplo, este es Spring, pero si lo hago como Gravity, pues mira. El Gravity es demasiado, demasiado corto. Y si lo ponemos en Pulse, ahí, pues... Haciéndose grande y pequeño hasta que queda donde nosotros lo habíamos dicho. Bueno, básicamente lo que hace es crear efectos de animación. Yo supongo que han puesto estos tres porque les parece los más adecuados para empezar. Yo creo que no lo voy a utilizar mucho, pero en cualquier caso están ahí. Y supongo que irán añadiendo más. Desde las pruebas que he hecho, es mejor que lo dejes con la duración que ellos marcan aquí, porque si no se descuajeringa todo el asunto. Pero supongo que si le quitas, que esté ahí y le dices que quieres que dure 8 segundos, ellos te lo ajustan directamente, a ver... Para que durante 8 segundos esté votando, 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 votando... Pero claro, hay un momento que lo deja porque no dura lo que ellos consideran. Bueno, en cualquier caso, el Video Motion sirve para eso. Es decir, para poner unos efectos en los que la entrada o salida de algún tipo de vídeo esté animada, sin tener que hacer ninguna cosa rara. ¿Más cosas que decirte? Bueno, pues han añadido alguna transición de inicio y fin, nada tampoco especialmente reseñable. Pero luego hay algo que, bueno, para los frikis de la tecnología quizás nos pueda gustar. Y es la posibilidad de exportar un clip como GIF animado. Y ahora vas a ver exactamente cómo se hace porque es una chorrada. Tengo grabado este clip, te voy a enseñar cómo es porque es muy, muy cortito. Esto va a ser un clip animado, solamente voy a sacar cómo muestra el doc abajo, en la barra de abajo del Mac. Y ahora supongamos que nosotros queremos que esto sea un GIF animado, es decir, no guardarlo como vídeo, sino como un GIF animado. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues nos vamos a File, nos vamos a Export y dentro de las opciones de Exportar nos da una más que es Animated GIF. Yo pincho en Animated GIF y le decimos que quiero escalarlo, me lo guarda lógicamente con la extensión GIF en el escritorio. Vamos a darle a Export y como ves lo exporta rápidamente y el archivo resultante no va a ser un archivo de vídeo, sino un GIF animado. Esto te sirve para incluirlo a lo mejor en algún sitio donde no quieres poner un vídeo, que quieres poner un GIF, es verdad que se puede enviar por correo, por ejemplo, que los vídeos no se pueden y se pueden ver desde un correo, entonces a lo mejor para eso sí que te vale. Pero para que veas, si yo ahora abro aquí, no tiene la misma resolución que un vídeo normal, está claro, pero bueno, si necesitas un GIF animado ya sabes que lo puedes hacer con ScreenFlow, es otra de las mejoras que tiene. Además, y con esto ya acabamos, dentro de ScreenFlow tenemos también en Export, tenemos alguna opción más, como por ejemplo el ProRes 422, que no estaba en la anterior y alguna más así. Y también tenemos en File, si le decimos publicar a, antes estaba Vimeo, estaba YouTube, había varias cosas, ahora podemos subirlo a Google Drive también, a Dropbox, a Facebook, y la novedad es Telestream Cloud, que realmente es un servicio en la nube de los creadores de ScreenFlow, que te dejan, o te dan la opción de poder subir los vídeos directamente a la nube de Telestream. No sé si lo vas a utilizar o no lo vas a utilizar, pero la opción está ahí. Básicamente, estas han sido las novedades que yo he encontrado analizando con poco tiempo, la verdad, porque solo llevo una semana con él, la nueva versión de ScreenFlow. Para mí no son grandes, grandes novedades, quizás a lo mejor lo del audio de los dispositivos móviles puede que sí, también pienso que el hecho de que al comenzar una grabación me diga qué dispositivos de audio están conectados, a mí eso también me viene fenomenal, pero excepto esas pequeñas cosas, las demás no son grandes motivaciones para comprar la nueva versión. Si tienes, si usas ScreenFlow 5, es una actualización pagada, me parece que son 30 y pico euros, si no usas ScreenFlow 5 y lo tienes que comprar de nuevo, son 99 dólares, creo que son. En cualquier caso es algo que tienes que valorar, yo lo uso constantemente y entonces para mí gastarme 30 y pico euros en este programa justo es de los que menos me duele gastarme, que siempre duele, pero es de los que menos me duele gastarme, porque como te digo, lo uso constantemente y a mí me merece la pena. Tendrás que tomar esa decisión, los movimientos estos de vídeo, gráficos mejorados, bueno, yo todavía no he podido comprobarlo, te iré diciendo si veo alguna novedad más, pero hasta ahora creo que con esto podrás tomar una decisión un poco más pensada y un poco más valorada y más objetiva sobre si te merece la pena o no actualizar. Espero que te haya gustado, un saludo y muchas gracias. ¡Gracias!